Bueno, cuéntame, ¿cómo te encuentras? Lo hago Aquí no más Lo hago Pero tú no estás esperando que lo hago, que lo hago Esperar pa' besarle, pa' poder tocar su piel Esperar tocar la luna, se ha convertido en mi locura Yena, 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 yita, perdiendo la cabecita Esperando que el momento de tenerla y me arita Yena, 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 yita, perdiendo la cabecita Esperando que el momento de tenerla y me arita En mi mundo atrapadita En mi mundo atrapadita Paso los días Imaginándote hasta aquí Imaginando su carición También su abrazo Conservo su carita Desde su regazo Imaginándome el momento Tan intenso de vivir Que ni en mi diario Lo podría yo escribir Y vivo así Con mi locura Y en este caso no me importa la cordura Yena, 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 yita, perdiendo la cabecita Esperando que el momento de tenerla y me arita Yena, 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 yita, perdiendo la cabecita Esperando ya el momento de tener a mi marito Llevo esperando ya un buen tiempo Un buen tiempo, llevo esperando Y puedo esperar un milenio más Puedo esperar soñando Soñando como va a ser El momento en que por fin conmigo le pueda ver Puedo esperar soñando Soñando con ese día En el que estaremos juntos Y me salga con la mía Y vivo así, con mi locura Y en este caso no me importa la cordura Y en arena, en arena, en la hita Perdiendo la cabecita Esperando ya el momento de tener a mi marito En arena, en arena, en la hita Perdiendo la cabecita